Atrevidos o un master, un nuevo comienzo Escúchalo Cristian, yo soy Ixon García Recuerdo cuando decía que en mi trampa no caería Pero las cosas son distintas porque soy el hombre que tú querías Yo soy el hombre que tú querías y es que por la noche desearías Si no existiera yo en el mundo te juro que por mí te morirías Yo soy el hombre que tú soñabas y es que por la noche lo suspirabas Oye mamita yo soy tu cara, no digas que no, tú lo demostras Sigo adelante contigo mamá, tú eres la nena que yo buscaba Mamá no me digas que no, que soy el hombre que te cambió Y que por ti luyó, es que te enseñó más del amor Mamá no me digas que no, que soy el hombre que te cambió Y que por ti luyó, es que te enseñó más del amor Yo soy el hombre que tú soñabas y es que por la noche lo suspirabas Oye mamita yo soy tu cara, no digas que no, tú lo demostras Sigo adelante contigo mamá, tú eres la nena que yo buscaba Mamá no me digas que no, que soy el hombre que te cambió Y que por ti luyó, es que te enseñó más del amor Mamá no me digas que no, que soy el hombre que te cambió Y que por ti luyó, es que te enseñó más del amor Los chicos de Harvey, Osvaldo Pauta Alete a los DJs, Bray y Pauta El lincito de Leper que produce Todo el mundo alete al ser, que es Jason García Que decía que no y que tal En mi trampa y estás enredad Si quizás enredad, cada pun en mi trampa y estás Que decía que no y que tal En mi trampa y estás enredad Si quizás enredad, cada pun en mi trampa y estás Mamá no me digas que no, que soy el hombre que te cambió Y que por ti luyó, es que te enseñó más del amor Y saca barca Que decía que no y que tal En mi trampa y estás enredad Si quizás enredad, cada pun en mi trampa y estás Que decía que no y que tal En mi trampa y estás enredad Si quizás ya te da, cada uno en vida vaya a estar Mamá no me digas que no, que soy el hombre que te cambió Es que por ti luyó, es que te seño más del amor